Hola grupo, ¿cómo están? Pues vamos a comenzar con la primera videolectura, la cual será de transformaciones inyectivas y subrayectivas. Entonces, comenzaremos con algo como recordatorio, que vendría siendo el núcleo y el recorrido de la transformación. Bueno, recordemos que una transformación T, cuyo dominio es U y cuyo codominio es V, tiene dos subespacios importantes. El primero, que es el núcleo de la transformación, tengo aquí el dominio, tengo el codominio y dentro del dominio tengo un subespacio especial que cuando le aplico la transformación T, la única imagen que me devuelve es el vector nulo. Entonces, este vector nulo es perteneciente al codominio, por eso es una imagen, y este es el subespacio que conocemos como el núcleo. Entonces, todos los elementos del núcleo, que son estos en color rojo, bajo la transformación T, se van a convertir en el vector nulo del codominio. Bien, por otro lado, si, otra vez, tengo el dominio U, el codominio V, y resulta que cuando transformo lo que serían todos los elementos del dominio, la imagen que obtengo, el conjunto de todas las imágenes, que vendría siendo esto, es lo que le llamamos el recorrido. Entonces, el núcleo, es el subespacio del dominio, cuya imagen bajo la transformación T, es el vector nulo del codominio, y el recorrido, es el subespacio que contiene todas las imágenes de la transformación T. Bien, con base en esto, vamos a definir lo que es la transformación inyectiva. Entonces, una transformación lineal es inyectiva. Si, ya que tengo aquí el dominio, el codominio, y le aplico la transformación T a cada uno de los elementos, pues resulta que cada elemento del dominio va a tener un asociado en el codominio, y viceversa. Es decir, es una transformación uno a uno, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio, y a cada elemento del codominio le corresponde uno y solo uno del dominio. Es decir, si yo tengo un vector u, que es igual a un vector u2, un vector u1 es igual a un vector u2, y les aplico la transformación para que la transformación sea inyectiva, entonces, T de u1 tiene que ser igual a T de u2. Esto es posible precisamente porque la transformación es uno a uno. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a verificar cuándo una transformación lineal es inyectiva y cuándo no? Pues voy a partir de estas dos. Con estas dos vamos a verificar si efectivamente una transformación es inyectiva o no, y cuál es su característica primordial. Entonces, tomando que las imágenes son iguales, pues yo puedo restar a ambos lados de esta igualdad T de u2, de tal manera que tendría T de u1 menos T de u2 es igual al vector nulo. Bien, como es una transformación lineal, puedo agrupar bajo la misma transformación, es decir, la resta me va a quedar dentro de la transformación, y entonces puedo aplicar lo que tengo aquí señalando en color verde. u1 es igual a u2, entonces si hago la sustitución aquí, obtendremos T de u1 menos u2, esto es igual al vector nulo. Bien, considerando esto, entonces podemos establecer que esta, pues son iguales. El resultado de esta resta, pues me devuelve el vector nulo. Bien, pues resulta que aquí tenemos lo que vendría siendo la definición del núcleo. Este es el núcleo de la transformación de una transformación inyectiva, de tal manera que para que una transformación sea inyectiva, lo único que necesito es que el núcleo de la transformación N de T solo contenga un vector, el vector nulo. Si conseguimos analizar una transformación lineal en la cual el núcleo solo contiene el vector nulo, eso quiere decir que la transformación es inyectiva. Bien, pues vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos aquí un espacio, dos espacios vectoriales, uno de matrices simétricas y otro de polinomios de grado menor o igual a dos, entre los que definimos la transformación lineal T. Esta transformación, pues tiene esta regla de correspondencia. Bien, nos piden determinar si T es inyectiva. Entonces, recordando lo que acabamos de comentar, si una transformación lineal es inyectiva, eso quiere decir que el núcleo de la transformación es el vector nulo. En el caso de que la transformación no sea inyectiva, entonces vamos a obtener un subespacio con múltiples vectores. Bien, vamos a encontrar el núcleo de esta transformación T. Recordando entonces que el núcleo de T, esta es T de la matriz, tiene que ser igual al vector nulo, que en este caso, como estamos trabajando con polinomios, pues sería este, el polinomio nulo. Bien, entonces, como T de A, B, B, C es igual a un polinomio, eso quiere decir que la regla de correspondencia que nos devuelve un polinomio, es decir, A más BX cuadrada más 3A menos CX más menos A más 2B más C tiene que ser igual a el vector nulo. Aquí nada más lo voy a poner 0, porque ya sabemos que al multiplicar 0 por cada X y sumarlos nos da 0. Bueno, por igualdad en polinomios, entonces tendríamos que A más B es igual a 0, 3A menos C es igual a 0 y menos A más 2B más C es igual a 0. Bien, de esta ecuación tenemos que B es igual a menos A de esta que C es igual a 3A. Si sustituimos esas dos en la tercera ecuación pues vamos a obtener menos A más 2 veces B pero B vale menos A más C que es 3A y esto es igual a 0. Bueno, al final tendríamos menos A menos 2A más 3A pues tenemos que 0 es igual a 0. Bien, como conclusión tenemos que este es un sistema de ecuaciones lineales indeterminado es decir, tiene múltiples soluciones como tiene múltiples soluciones eso quiere decir que el núcleo de la transformación contiene vectores diferentes al vector nulo. bien, entonces escribamos el núcleo el núcleo de esta transformación son todas las matrices A, B, B, C tales que cumplen con estas condiciones B es igual a menos A y C es igual a 3A donde A, B, C son números reales entonces sustituyendo las condiciones en la matriz tendríamos que el núcleo de la transformación vendría siendo A menos A menos A 3A donde A es un número real podemos ver aquí que la dimensión del núcleo es 1 ¿por qué? pues porque si lo vemos arriba aquí arriba tendríamos 3 variables menos 2 restricciones es 1 y si lo vemos aquí abajo pues tendríamos una sola variable entonces la dimensión del núcleo es 1 eso quiere decir que esta transformación no es inyectiva si queremos que la transformación sea inyectiva forzosamente el núcleo debe contener solo el vector nulo y en consecuencia la transformación la dimensión del núcleo tendría que ser 0 que la transformación y en consecuencia la transformación de la transformación de la transformación Gracias.